Creo que hay algo ahí fuera. Tu reina es una ramera indigna. Esa no es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. Sigue hablando, y en muy poco tiempo estarás sin cabeza. ¿Has pasado por el mundo para contemplar mi obra? Tu intimidación da pena. Vamos, deja que conceda la paz a tu ca. Tú, Futu, ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. Abajo, Cleopatra. Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. ¡Eh, anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Allá. Estoy bien. Ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recordad... ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Pedidle a Foxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Y Dambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Mike, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.